¡Oh, bienvenido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Queremos que se pase de una noche maravillosa, llena de amor, de salud, de familia. ¡Les presentamos este tema! Y aquí lo vamos a presentar. ¡Oh, bienvenido! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Ay, no sé, me confía porque, cada día me gusta más! ¡Cuando el volumen se cae el fin, mi corazón se esnirá fin! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!